Con una inversión de más de 49 millones de pesos con aportaciones de las tres órdenes de gobierno se dio el banderazo de inicio de obras de impacto social para varias comunidades ejidos y colonias de Suchiate. Las autoridades locales se dieron cita en la cabecera municipal donde se banderó el inicio de la construcción de las líneas de conducción de agua potable y drenaje que benefician directamente a más de 1.600 personas de varias colonias que durante años han carecido del vital líquido. Posteriormente se dirigieron al ejido Jesús donde iniciaron los trabajos de pavimentación con concreto hidráulico en la entrada principal de Segido que padecen durante la temporada de lluvias por la falta de accesibilidad para sus domicilios. Aquí van a ser beneficiados muchas personas, no solo la comunidad del ejido Jesús sino los transportistas, tanto de los transportes colectivos como de los plataneros que también es una gran obra que a nosotros va a beneficiar porque de aquí sale nuestro producto, el plátano macho y otros productos más. Más tarde se dio el banderazo de inicio de la rehabilitación de caminos y carreteras en ejidos como Cozalapa, Tierra Libertad, Lucio Cabañas, Ranchería Tres Hermanos, Pino Suárez y 15 de abril. Asimismo el alcalde Javier Cruz Aguilar se reunió con ejidatarios de Barra, Cahuacán para anunciar el inicio de la obra de modernización del sistema de riego en alta presión para el cultivo de plátano donde se invierten 2.700.000 pesos. En este sentido el comisariado de ese lugar, Genaro Ibarias, resaltó que esta modernización vendrá a solventar algunas necesidades básicas para el cultivo del llamado oro verde. Aquí es ejido, somos ejidatarios todos los que salimos beneficiados y pues le damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque por el apoyo que nos está brindando el gobierno y como antes mencionado, pues para nosotros es un beneficio bastante favorable para la producción. Finalmente agradeceron el apoyo del gobernador Manuel Velasco así como del senador Luis Armando Melgar por la gestión ante las dependencias del gobierno federal para la obtención de recursos.